Y en más hechos judiciales, la policía capturó en Barbosa a una mujer que tenía en su poder varios billetes falsos listos para cometer estafas. La mujer de 23 años de edad fue capturada por la policía en la calle 10 con carrera séptima en el barrio El Centro del municipio de Barbosa. Mediante un procedimiento de registro y control, los uniformados le encontraron en su poder varios billetes falsos de 2 mil y 10 mil pesos y moneda también falsa. La mujer fue presentada ante la Fiscalía Local por el delito de tráfico de moneda falsificada.